En Socopeti, la bosqueaste en una declaración diciendo que Racing iba a salir campeón, le metiste un huele en Anus muy importante y festejabas cancherito, sober y agrandado, tenés el perfil de la persona más gallina y agrandada que existe en el mundo, yo tengo que apostar mi casa, en que vos, los cintas de River le apuestas, porque es todo lo que identifica River en Socopeti, y hoy en el minuto 90 te gusta un penal para salir campeón del fútbol argentino con toda tu gente de local, y no lo pateas. Yo lo dejé hasta Galván que lo cruzás por la calle y no sabés quién es. Copeti, hoy te cagaste. Hoy Enso Copeti arrugó. Hoy Copeti no tuvo los huevos de agarrar la pelota y decir yo lo pateo. Yo soy Copeti, yo lo voy a patear. Hoy no tuvo los huevos Copeti.